Vergara introdujo en 2019 la nueva serie de rifles Premier, fabricada en Estados Unidos. Hoy probamos el Highlander. La nueva acción Vergara Premier destaca por su precisión, bajas tolerancias y su novedoso sistema de cierre. En lugar de pavón, el rifle ha sido recubierto con ceracote Sniper Grey. Toda la serie de rifles Premier incluyen disparadores Trigger Tech con ajuste externo. Con ayuda de una llave Allen podemos regular el peso del gatillo. El Highlander cuenta con cañón acanalado para aligerar su peso y disipar mejor el calor producido por los disparos. La acción y los tubos de los Premier se fabrican en acero inoxidable. En definitiva, los nuevos rifles Premier suponen un paso de gigante para Vergara en busca de la precisión a larga distancia y los mejores acabados. Bueno, pues aquí está el resultado que el primer disparo con la corrección del viento, según no marcaba el Kestrel, ha pasado rozando. Nos hemos dado cuenta, pensamos que el tamaño de la Diana es poco más de una cuarta. A un kilómetro es pequeñito. A un kilómetro es muy chiquitito. Y entonces, exactamente, ¿qué ha pasado? Que hemos corregido. Ha sido lo suficiente para ya hacer impacto en la Diana. Y bueno, una vez más, un calibre 300 con las caídas, con lo que es todas las regulaciones bien marcadas. Ha habido suerte, pero bueno, ha sido complicado también. Hace falta lo que dices, la experiencia del tirador, en este caso fuera de duda, pero también tener una tabla verificada es muy importante para poder hacer esto con dos disparos. Porque si nos basamos solo en la teoría, estas cosas no suelen salir.